Lo que viene ahora es extraordinario, un bailador muy jovencito, solo tiene 9 años, fíjense ustedes. José Carpín, de 9 años, inició en este difícil y tremendamente competido mundo del baile flamenco hace solo 3 años. Pero en 3 años, ¿cuánto ha hecho este niño? Pero además, ya saben ustedes que indica en sus maestros que es un niño que aprende con muy poquito, muy poquito porque lo lleva ya adentro, es uno de los bailadores que el futuro del baile está asegurado con este niño sin lugar ninguno a duda. Bien acompañado, muy bien acompañado, de un grupo que viene a la guitarra Faustino Fernández, al cante Elías y Francisco, a la percusión flamenca Curro y Pedro, a las palmas Jorge, Sali, Mati y José. Que bien acompañado viene el niño. El niño nos va a ofrecer con su grupo un espectáculo que se llama Delirios pa' mi madre. Y nos va a bailar por seguirilla, soleá por bulería y un fin de fiesta. Recibimos pues a este niño maravilloso, a estos pies más rápidos del mundo, que se llama José Carpín y su grupo flamenco. ¡Para ellos! ¡Para ellos! ¡Para ellos! La voz se acaba de la... ¡Para ellos! ¡Para ellos! ¡Para ellos! Y en el reloj de la audiencia ¿O se acaban de dar pendiente de mi sentencia? Dios mío, ¿qué te pasa? ¿O se acaban de dar pendiente de mi sentencia? Dios mío, ¿qué te pasa? Dios mío, ¿qué te pasa? Dios mío, ¿qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!